bien amigos vamos a continuar con el curso pero antes de continuar necesitamos algunas cosas de los líderes no por ejemplo los roles y permisos los usuarios que están registrados y las categorías y los tags no para poder hacer un cruz de los de las publicaciones bien entonces como pueden ver aquí me parece un error cuando el tratado de ejecutar el cíder de categorizada en católico y volti de tipo no ve así que nos vamos aquí nos vamos a la categoría cíder y parece que no se está ejecutando sino aquí en el factor y category factor y bien aquí el icono la descripción todo perfecto y aquí igual vamos a vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí bien hasta aquí solamente que vamos a colocar los valores ya esto bien hasta aquí y vamos a colocar los valores que podría ser bien producto o post bien vamos a modelo de producto y nos copiamos el nombre del modelo producto el modelo de post colocamos post bien otra cosa que vamos a hacer es aquí crear una variable bien para por solamente una palabra y esta misma palabra que lo vamos a poner aquí name bien este name va a ser el mismo para para el nombre y para el slug pues insertamos aquí faker st r y vamos a poner aquí el st r slug y aquí ponemos el nombre que está recibiendo aquí perfecto y después la categoría tipo y a producto y post la descripción sientes bien esto está bien y el icono bien a ver esto ya estaría bien vamos a volver a ejecutar bien aquí nos da otro problema nos dice que sus categorías no existen y está bien no existe sus categorías desde aquí vamos a estar hasta aquí sus categorías vamos a darle delete en sus categorías nos vamos a los ciders igual buscamos sub categorías sub categoría delete nos vamos a nos vamos a data data visita vamos a buscar sub categorías sub categoría igual eliminamos categoría categoría vamos a crear unos 50 categorías aunque sería mucho tal vez no bien bien 30 bien 30 categorías bien listo a ver con los tags 10 bueno creo que no hay problema otra vez volvemos a ejecutar bien aquí nos aparece otro problema en la tabla de productos bien como pueden ver aquí productos y nos dice que sub categoría id no existe no bien nos vamos a la migración primero de productos esto es para que así lo estoy explicando de esta forma para que ustedes puedan solucionar problemas bien porque más adelante cuando tengan un problema así ustedes puedan ir y solucionar bien ejecutan miran los errores está claramente le indica dónde están los errores por ejemplo aquí me está indicando que el problema está en insertar la columna sub categoría en la tabla de productos bien entonces aquí el problema está claro entonces lo que tengo que hacer es primero revisar la migración de productos control p y aquí tengo en vez de sus categorías tengo solamente categoría id es hecho eso hecho el cambio en los vídeos anteriores entonces ahora en el cíder o en el factory de productos tenemos la parte de subcategoría id subcategoría id ahora vamos a poner por categoría id y esta categoría id id va a ser un random un número random del 1 al 30 bien porque son 30 subcategorías que estoy creando bien ahora podríamos ver que que más hemos hecho cambios no aquí solamente creo que el de subcategorías así que una vez más vamos a ejecutar bien ahora sí ya se ha ejecutado correctamente pueden ver ahora vamos a encender php artisan serve y ahora sí nos vamos aquí vamos a actualizar nos va a decir que no encuentra el id bien esto es porque hemos eliminado la sesión vamos a crear vamos a abrir el sistema pero en una ventana de incógnito bien ya ha entrado ahora sí estamos aquí y vamos a aquí no agregado la parte de órdenes no bien no importa después le agregamos bien y vamos a trabajar la parte de las publicaciones verdad entonces para esto nos vamos a web aquí en la parte ya salimos de aquí de la parte del cliente y vamos a colocar aquí una ruta de tipo resource que si va a tener todo y aquí no sé por qué aquí hay dos puntos bien ahora sí ya está bien ahora nos vamos al controlador de post post controller vamos a copiarnos el nombre vamos a colocar aquí la ruta o diré el nombre de la ruta va a ser post y aquí post también bien entonces esto ya existe esta me está haciendo referencia a todas las funciones de aquí del crudo ahora necesito crear esta carpeta bien post punto show y todos esos archivos bien vamos a minimizar esto nos vamos a resource si resource views admin y aquí creamos la carpeta post bien entonces la carpeta post vamos a copiar todo lo que tenemos en producto bien primero el index vamos a copiar todo el index control a esto cerramos nos vamos a post antes de cerrar vamos a crear un nuevo archivo index.blade.php vamos a pegar todo esto cerramos el de productos y vamos a cambiar aquí los textos no gestión de publicaciones vamos a poner aquí bien aquí control h control v publicaciones en minúscula bien después aquí por publicaciones en mayúscula tenemos panel administrador igual publicaciones control h control v aquí tenemos la parte de agregar una nueva publicación que hace referencia bien aquí estamos a agregar create esta parte de exportar no la vamos a tener bien agregar está haciendo referencia a post create aquí vamos a vamos a seleccionar todo esto y hay ocho entonces reemplazamos bien tenemos en la parte de las publicaciones tenemos estos campos no que es el título la la pequeña descripción la descripción corta y bueno nada más solamente vamos a poner el título el id y la descripción bien el slug el body y eso ya va a ir en los detalles y la fecha de publicación también podríamos poner bien estos tres entonces vamos a colocar aquí estos textos en español bien vamos voy a copiar a ver esto aquí reemplazamos título resumen fecha de publicación control x aquí la categoría también podríamos ponernos la categoría de a la que pertenece bien si la categoría se podría ir la categoría de las acciones bien bien ahora aquí donde estamos iterando post vamos a reemplazar aquí por post en singular ya bien la primera parte es el id después tenemos el título que iría post show está bien aquí solamente en lugar de name control h vamos a poner título control x control h y reemplazamos por título ahora vamos a ver dónde estamos utilizando esto aquí abajo su categoría name bien reemplazamos ya tenemos aquí el título del post stock ya no hay stock el que sigue es el resumen bien control z esto vamos a quitarlo y vamos a poner el resumen después de resumen tenemos la fecha de publicación vamos a colocarla aquí después le damos el formato ya con cargo para que vemos este que nos aparezca mejor la fecha no 28 de marzo del 2020 algo así bien y después tenemos la la categoría que en el modelo de post tenemos una relación con category así que iría así category name bien tenemos las opciones de destroy edit y bueno este es el botón de subir nada más y creo que ya estaría bien así que vamos a hacer la prueba nos vamos aquí nos vamos a post en plural ahora sí vean ya nos está cargando las publicaciones ahora vamos a hacer el formulario de registro bien el registro de publicación igual de producto nos vamos a copiar el formulario aquí vamos a crear create.blade.php igual en producto vamos a copiar este formulario control a pegamos control v y cerramos esto de producto y aquí vamos a trabajar bien registro o registrar publicación o redactar publicación bien aquí pueden poner el título que mejor les parezca yo voy a poner crear publicación así que control h control v crear publicación igual aquí control h crear publicación productos aquí no va a productos sino va a publicaciones bien la ruta va a ver dónde está va a ver dónde está a post post index control h control v y reemplazamos publicaciones crear publicación post store files true bien aquí tenemos una categoría tenemos el proveedor proveedor no estamos mandando la variable así que esto quitamos tenemos tenemos las etiquetas la el formulario para subir imágenes y bien a ver vamos a vamos a ir vamos a actualizar nos vamos aquí a registrar y tenemos este formulario que me está trayendo hasta no está funcionando no de que me trae las categorías de acuerdo hace una petición ajax y me trae las subcategorías de acuerdo a qué categoría quiero vamos a crear otra forma de registrar las categorías pero bueno por el momento si me está trayendo aquí me está está bien no el formulario bien amigos entonces este formulario vamos a continuar modificando aquí las partes por ejemplo aquí en nombre va a ser título esto de código de barras precio de venta esto ya no va el extracto si va la descripción larga también si va pero lo vamos a hacer vamos a quitar estas dos opciones vamos a cambiar categorías y también tenemos y subcategorías vamos a modificar primero la parte de categorías y subcategorías la parte de crear para poder aquí seleccionar más rápido sino desde este desde este mismo formulario agregar una nueva categoría categoría y sus subcategorías bien bien amigos entonces no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima